Bienvenidos al Museo Arqueológico Regional Guane de Florida Blanca. Este museo cumple 29 años, estamos ubicados en la Casa Paragüitas pero hace 7 años en este nuevo espacio con una remodelación museográfica donde aplicamos lo influyente, lo pedagógico y lo accesible y también pensando en la conservación de nuestra colección. La colección cuenta con más de 800 piezas de procedencia guane, tanto de cerámica, collares, restos óseos, líticos y lanzas, que pues en el guión y el recorrido que vamos a hacer les voy a explicar el contexto de cada una de ellas. Iniciamos precisamente con un texto introductorio donde hablamos el origen de la colección y contamos con un texto en braille. Ahí son las herramientas que aplicamos de accesibilidad porque también tenemos una maleta pedagógica con réplicas de las piezas de la colección porque la Casa de la Cultura Piedra del Sol trabaja con población de discapacidad y también para llevar el museo a otros espacios como lo hemos hecho, veredas, barrios y colegios y otras poblaciones fuera del área metropolitana. Entonces ahora sí arrancamos la visita. En este primer espacio del montaje museográfico hablamos de la vida cotidiana y la vida doméstica y tenemos expuestos más de 300 cerámicas de diferentes tipologías. Iniciamos con unas jarras de gran tamaño donde la identificación, las características de su cuerpo me permiten dar nociones de una tecnología usada por los indígenas guanes. Los indígenas guanes cronológicamente se ubican unos 60 años antes de la llegada de los españoles y lo que se pretende en este museo cuando las visitas guiadas es dialogar con los objetos, con la colección, porque la información que me da el objeto quizás en este momento es mucho más valiosa que las crónicas dejadas por los españoles, porque nos muestra sus saberes, sus oficios y su riqueza como sociedad antes de la llegada de estos. Estas jarras, precisamente como les decía, miren su forma, tienen una decoración básica con una simple línea roja, tienen una forma de cuerpo, cuello alto, cintura y barriga, y lo que se dicen en los estudios arqueológicos de los muiscas que tienen cerámicas muy similares, es que estas jarras se utilizaban para almacenar alimentos. Al almacenar los alimentos, esa cintura que está marcada en las jarras se enterraba bajo tierra y la tierra fría lo que permitía que se conservase. Entonces miremos cómo había una intención dentro de la arqueología, dentro de la arqueología se hacen unos estudios de una función social, una función simbólica y podemos identificar la intención de su propio uso en darle la forma. Estas que tienen similar forma, barrigonas como de cuello y cintura, pero más bajitas sí seguramente serían para transportar alimentos. Pero podemos identificar aquí ya una evolución en cuanto a la simbología y vemos dos técnicas. En estas primeras botellones vemos una técnica de incisión, que es un grabado por todo el cuerpo del botellón y aquí tenemos otra técnica que es por pintura. Aunque sean dos técnicas diferentes usadas por los guanes, vemos que predomina el uso de las figuras geométricas. La pregunta quizás a veces que nos forzamos en querer darle nombre a esos dibujos es ¿qué significarían? Pero la arqueología simbólica nos permite inferir que todo lo que es el periodo prehispánico o el periodo prehistórico son de sociedades no escritas. Entonces simplemente esas imágenes que vemos ahí representadas era su propio lenguaje. ¿Qué representaban? La naturaleza misma. Si nos detenemos a mirar estos trazos geométricos que son lineales, el espiral, ángulos, óvalos, paralelas, podemos ver la representación de la naturaleza. Y ahí es cuando en las visitas ya se hace referencia a recordar cómo es la piel de una serpiente, la piel de un sapo. Encontramos esas figuras geométricas, los rombos, el caparazón de una tortuga, los cuadros concéntricos, el espiral, la representación del mismo sol. Entonces vemos cómo eso que hoy llamamos geometría, triángulos, ángulos cuadrados, es simplemente interpretado como la propia naturaleza. Era un lenguaje que se quería plasmar. Entonces encontramos en estas primeras lo que son las técnicas de incisión y pintura y ahí a lo largo de la exposición vamos a repetir esas técnicas estilísticas que son características de los guanes con los otros objetos. Como decíamos, estas son jarras, estas son botellones y aquí su forma me da pistas de que eran otros objetos. Mírenle el color acá. Precisamente todo es hecho de barro, tierra, pero estas particularmente están negras. El ejercicio que hace el arqueólogo es identificar dentro de la descripción de su forma, su uso y las características estilísticas. Quiere decir, este negro es de hollín, está quemado. Entonces me evidencia que servían para cocinar y que seguramente su nombre y su característica es de ollas. Al tener exhibidas estas ollas acá, donde no tienen una decoración tan notable como es en la cerámica guana. No la jugamos de apoyo museográfico con esta fotografía. Orgullo de Santander, el cañón del Chicamocha. Esta vista particularmente fue elegida como apoyo museográfico porque es la parte interna de la Mesa de los Santos y aquí hacemos referencia al territorio. El 80% de esta colección, ya sabemos, es de procedencia de la Mesa de los Santos, exactamente la vereda de los Teres. En las excavaciones que se hicieron aproximadamente hace 30 años. Como bien es cierto, en un trabajo de la Casa del Libro Total, donde se recoge la ubicación de las más de 20 cuevas, tanto de habitación como sitios ceremoniales, donde se encontraron hallazgos cerámicos y de restos óseos. Entonces me permite ubicar precisamente la imagen en la museografía para tener relación de nuestro territorio. Continuamos con otras piezas cerámicas, como son las múcuras, porque estas tienen una característica de tener una agarradera. Unas múcuras miniatura y unas mucho más grandes. Presumimos que estas con agarradera eran para almacenar líquidos. Aquí hay un elemento particular único de los guanes. Si ustedes pueden identificar, tienen un brillo, lo que se llama el oro de los pobres o el oro de los bobos, como decían los guaqueros o los campesinos en la mesa de los santos. Ese brillo, dentro de los elementos tecnológicos usados por los guanes, es la mica. La mica es un mineral, es una piedra que se molía y se mezclaba con la arcilla, precisamente para tener una función de solvente, para que no se reventara la cerámica y para que le permitiera ese peso liviano, que es una identificación también cuando nos llegan cerámicas, poder identificar si es prehispánica o no es prehispánica. Y esa mica también es única o una característica esencial de nuestro territorio, que es en el Cañón del Chicamocha. Aquí tenemos estas múcuras, como les decía, tenemos estos cuencos y también es una forma de copa, pero con una base troncónica y en estos mucho más pequeños podemos identificar esa decoración en el borde de la boca con unas pequeñas asas pronunciadas con aplicación. Dentro de la colección tenemos este juego de mini ollas, para mí son una de las piezas más importantes porque aquí relacionamos por qué estos artefactos dejados por los guanes son una herencia patrimonial. La forma, más deforme, pequeñitas, podemos inferir que fueron elementos hechos por los niños, o sea que había un conocimiento de generación en generación para que cuando fueran jóvenes o adultos tuvieran la destreza de desarrollar las que vimos anteriormente. Entonces aquí podemos hablar de un patrimonio que gracias a Dios sigue vivo y los invito a recorrer Santander y encontrar grandes talleres de alfarería como tenemos en Guane y en Barichara y sobre todo que conservan esa tradición de pulir la piedra, de mezclar y de hornear bajo tierra como es el taller de Bernardita, la hija de Feliz Alquichire, quien había obtenido el premio de patrimonio vivo hace unos años. Aquí tenemos dos piezas curiosas con una decoración diferente, ya es una tercera técnica que es de aplique. Esta aplicación es la figura zoomorfa, entonces se sobrepone la figura de un animal en las piezas. Esta es una de las colecciones más básicas que tenemos en Santander y en Bucaramanga porque si recorremos los otros museos encontramos muchas piezas donde hay representaciones de animales, de serpientes, de aves en aplicación sobre las piezas. Dentro de las piezas curiosas encontramos dos tallas en piedra, una de caracol y una cabeza de felino, una flauta de hueso y lo que podemos decir una autorrepresentación de lo que eran los guanes. Aquí podemos citar las crónicas de Juan de Castellanos donde decía que los guanes eran con nariz sagleña y ojo rasgado y en esta pequeña miniatura hecha de barro podemos referirnos al parecido. Esa cabeza como en punta lo relacionamos directamente con el uso de los gorros de algodón. Si nos vamos a la colección de la Casa de Bolívar, el gorro de algodón pues por su material y por su conservación está seco y en punta entonces podemos hacer una referencia. Para terminar con este espacio de lo cotidiano y lo doméstico podemos ver el juego de cinco metates que son estas piedras gigantes con sus manos de moler en donde los indígenas guanes molían el maíz o otros granos para convertirlos en harina y así procesar diferentes tipos de alimentos. Y aquí también nos remitimos al oficio de tallador en piedra que volvemos y los mando para barichar. Tenemos en un segundo espacio de la sala esta vitrina donde conservamos más de 200 collares que tiene la colección. Aquí nos da una información muy importante hablando más que todo desde la antropología y la etnografía. Estos collares nos hacen referencia a elementos rituales. Por sus distintos materiales si pueden ver tenemos en su gran mayoría concha marina, semillas, fósiles, huesos, colmillos, dentadura completa porque hay uno que tiene 42 dientes, piedra, cuarzo, aquí tenemos lápiz lazuli y por supuesto estos caracoles grandes sin punta. Toda esta materialidad, todos estos elementos emiten una sonoridad como elemento ritual. Al colocárselo los indígenas guanes producían una musicalización entonces eran pues elementos musicales. Tanto que tenemos una ocarina como dije acá y una paleta grande que servía como elemento de percusión. Las trompetas estas que están como dije gigantes servían también de flauta o trompeta en el mundo prehispánico y los mismos españoles describían por lo menos cuando estaba Juan de Castellanos llegando al casicazgo de Guane. Ellos decían que sentían las trompetas de caracol anunciando su llegada. Uno de los mayores interrogantes que nos genera ver estos collares 200 en esta colección son sus materiales. Esta procedencia es marina y decimos ¿de dónde? Si aquí en Santander no hay mar. Entonces la información que nos botan estos elementos es que había un intercambio económico con culturas del Caribe. O sea que como sociedad guane estaban muy bien organizados y había un intercambio porque se necesitaba el elemento ritual, el instrumento musical para ritos, celebraciones, ceremonias de la lluvia, del sol, matrimonios. Entonces era un elemento que se necesitaba con culturas del Caribe. Si vamos al Museo Cenudo, si vamos al Museo Tairona, los museos del Banco de la República, encontramos piezas muy similares. Unas se realzan los dijes, ciertas paletas, aquí hay fragmentos de cráneo como dijes, también tallados en sus diferentes elementos. También pueden hablarnos de una jerarquía y que seguramente eran usados por el cacique, el guerrero o el chamán que era el hombre sagrado que seguramente era el que más los utilizaba en los rituales. También tenemos por aquí pequeñas brazaletes y otros mucho más pequeños. También su extensión nos permite hablar del grado de importancia y el tamaño del dije. Siguiendo aquí en la parte central, donde hablamos de lo ritual, contamos en la colección con 14 metales, unas narigueras de oro y unos pectorales de tumbaga. El oro no era un elemento muy trabajado por los guanes porque sólo hay unas pequeñas evidencias en las colecciones de los museos y de todas maneras de ese trabajo que podemos ver es muy mínimo en comparación, digamos, con los muiscas, con los taironas o con nariño. La metalurgia era muy básica y simplemente es una nariguera plana. Este verde es tumbaga, que es entre la aleación entre el oro y el bronce. El significado del portar el oro era un elemento de poder que se relacionaba, digamos, con el sol, con su protector y también dentro de un rango de jerarquía, como lo hacían los collares más vistosos, que eran usados por guerreros, chamanes o por el propio cacique. La atribución de portar el sol es tener la jerarquía más alta y seguramente para llegar a esa jerarquía inicialmente se portaba la tumbaga. Dentro de los testimonios de la procedencia se dice que estas pequeñas piezas se encontraron dentro de cerámicas en la cueva de los santos. Bueno, en este segundo espacio de la sala hablamos de la economía y tenemos objetos que nos hablan de sociedades agricultoras, cazadoras y recolectoras. En esta vitrina tenemos una selección de más de 40 hachas líticos. Aquí también nos vamos a mostrar la evidencia de ese uso tecnológico porque como los iguanes se apropiaban de la naturaleza con una simple piedra y generaban un elemento transformador y convertirlo en una herramienta de trabajo. Hoy día se continúa utilizando estas hachas de piedra por los campesinos de la mesa de los santos, sino que simplemente se le hace una extensión de amable con un paro de madera. La función de ellos era arar la tierra, sembrar o cortar la madera o quitarle la piedra a los animales. Aquí hay un juego de pequeñas herramientas también líticas. Líticas es porque todo viene de la piedra, donde encontramos percusores, machacadores, cortadores. Podemos ver que es como un falo, un tallador o un rodillo para trazar los diseños cerámicos y estos ganchos de piedra de pesca en cuarzo. Entonces miremos como también se utiliza esa naturaleza y se apropian de los recursos. En esta sección tenemos los elementos de caza. De madera, unas lanzas gigantes, y aquí si vamos a cuante castellano, también decía que en la mesa de los santos, porque se habla mucho en el libro de Alejandro Navas, ellos se defendían en combate con lanzas de más de tres metros. Entonces uno dice, tenemos una evidencia aquí de ese discurso de enfrentamiento con los españoles. Estas mucho más delgaditas y en punta servían, eran para pescar. Y de madera, también tenemos estas lanzas puñal que algunas tienen unos grabantes. Por estas pesas colgantes que son para pesca. Y también vemos ese avance tecnológico en la perforada, como dice, perfecta esta perforación, para poder engarsar algún fiquio o algún nido para generar la pesca. Dentro de esta colección arqueológica tenemos unos objetos paleontológicos y es este juego de fósiles. Porque los traigo acá y los exijo también para seguir hablando de nuestro territorio, del cañón del Chicamocha, de los caminos reales, que si nosotros nos damos cuenta, el cañón del Chicamocha tiene una información milenaria desde el mesozoico, 150 millones de años, que está ahí en nuestros caminos, con esta huella fósil. Dentro de los elementos de la economía, lo más importante para los cuales ya descrito por los españoles y por el contacto y los intercambios de la utilización con las muescas es el tejido. Dentro de la economía, uno de los elementos más importantes es la industria textil. ¿Por qué utilizamos ese término, industria textil, en tiempos prehispánicos? Porque tiene unos elementos muy avanzados en su elaboración. La base del tejido de los guanes es a partir de algodón, donde se hacen muchos procesos. Uno, primero que todo es, aquí tengo una muestra de una mata de algodón, el primer proceso es despulpar el algodón y cuando se jala en punta ya despulpado, se enreda en esta maderita y con este círculo, que se llama aquí redondido, se conforma el volante de uso. El volante de uso tiene la función de un torno. Al ser circular, lo que hace es girar el algodón, como lo muestra la imagen de apoyo, y hila, saca el hilo. Esta imagen de apoyo fue la cortada de un libro del algodón en Santander en los años 80, donde se recoge la información de Charalá, que aquí los mando a Charalá a admirar y apreciar ese trabajo de Corpolienzo del museo del algodón y el lienzo de la tierra, que también recibieron el premio de patrimonio vivo por conservar el oficio de los guanes. Si nos preguntan, hay guanes, uno dice, no tanto genéticamente por el ADN, sino que el oficio sigue vivo, de tallador en piedra, de alfarero y de tejido. Uno de los elementos importantes de los guanes es que ellos también utilizaron estos rodillos o pintaderas, también con la incisión de dibujos geométricos para estampar sus textiles. Esta mancha roja es el trazo que generan estos diseños geométricos. Dentro de la conservación que tenemos en Charalá, podemos ver un proceso que era, que se hacía, que es tinturar el algodón y tejer. Se preparan vegetales, en Charalá utilizan la cochinilla, el cedro, la cebolla, lo trituran, lo mezclan, lo cocinan, hacen esos tintos naturales y producen el pinturado del algodón, o como hacían los guanes, que era preparar esas mismas mezclas naturales para estampar. Y podemos identificar en una muestra textil que tenemos en estas mesas, los diferentes trazos. Se repiten las figuras geométricas, encontramos también, se han hecho trabajos muy importantes desde las colecciones del Museo del Oro y una recuperación de los mismos textiles, que son uno de los elementos casi únicos de los guanes dejados como herencia, es que servían como mortales. Entonces había un comercio también muy interesante de esos textiles para otros territorios, porque servían para el enterramiento de los casiles. Esa industria textil continuó durante muchos años, tanto en la dominación española, porque tenemos evidencia en el archivo parroquial de Juana, que los mismos textiles servían para liberarse del yugo de los españoles, y por eso queda en esa zona de echar a la perdura esa industria, como dice, se resiste a esa industria textil, que tenemos la fortuna de poderla apreciar hoy día y que es un valor único, único, dentro de estos artefactos dejados por los urbanos. Ya para terminar esta visita guiada, contamos con este último espacio, que es los ceremoniales, y tenemos exhibidas unas copas. En esta colección tenemos muy poquitas copas, que sí vamos a encontrar en otras colecciones, y las copas nos dan una información de la importancia de lo ritual. Estas copas son súper características de los urbanos, porque tienen una pintura en su interior, y se caracterizan por un color crema y pintura rojiza. Exactamente estas provienen con ese estilo de diseño de la mesa de los santos. Hay una elaboración muy fina, en general unos diseños internos, que son muy parecidos a los externos, y contamos también con un juego de tres cucharitas talladas en madera, que son elementos rituales, que se relacionan en esta última parte, con estas piezas mucho más grandes, que son urnas funerarias, encontradas también esta grande en la mesa de los santos, teniendo en nuestra colección también restos óseos, como seis cráneos y un juego de fémures y una tibia, para darle contexto a las cuevas de la mesa de los santos, que sirvieron como cementerios y como espacios rituales. Y terminamos con esta imagen de una de las paredes de las cuevas de la mesa de los santos, donde vemos ese arte rupestre tan representativo. Entonces concluye uno, que los guanes eran expertos artistas en su arte rupestre, expertos tejedores y grandes alfaredes, con esa evidencia que tenemos aquí del objeto y en el diálogo cerrado. Pero hay algo importante, que ahí se rega de los guanes, que si nosotros miramos detenidamente estas cuatro urnas funerarias, vemos que hay una diferencia en el diseño. Miren aquí, esta incisión no es de incisión, sino que tiene una talla diferente, los colores cerámicos son diferentes, y durante cinco años el proceso de elaboración, de investigación, y actualización de registro de cada objeto, ya di que estas cuatro urnas funerarias no son de procedencia aduana. Estas son carales y seguramente todos son yariguis, por procesos de investigación, hallazgos arqueológicos, que ha hecho el ICAN en ese territorio, porque vemos que no tienen ni la característica de la mica, y que sus diseños, tanto de pintura, no se parecen a esa pintura, ni de incisión. Entonces, aquí lo que podemos decir es que investigar la procedencia de las colecciones es muy importante, también como para armar ese rompecabezas de lo que fueron los guanes a partir del objeto, que es donde llevamos a conocer esos oficios, y esos elementos, y esas herencias, y sus lenguas. Y poder en ese mapa grandísimo, como decía, somos uno de las seis colecciones arqueológicas, los invitamos y seguramente haremos más videos como estos, está en la colección de la Casa de Bolívar, y museos universitarios, el Museo de la UDES del Gran Santander, Museo de Colecciones Patrimoniales de la UNAP, tiene dos salas, una en la Sede Jardín y una en la Casona, la Universidad de Santo Tomás tiene la colección Fray Angelica, exhibida aquí en la Biblioteca de Florida Blanca, y la UDES tiene el Museo Etnográfico y Antropológico en su sede de Lagos del Cacique, en todos los nichos de los edificios. Entonces tenemos un rompecabezas grande para armar, pero con una información que es a partir del objeto, que ese es el testimonio que nos dejaron los cuales. Listo, nos encontramos en la Casa Paragüitas, actualmente es una de las sedes de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, donde se encuentra el Museo Arqueológico Regional Guane, y funciona la Escuela de Música Luisa Darme. Tenemos seis años de hacer parte de la Casa de la Cultura como sede, y la Administración Municipal de Florida Blanca está en la tarea de declararlo un bien de interés cultural por la historia que la casa tiene. Tiene una historia de 100 años, aquí vivió su propietario, fue Luis Arango, el papá de Jorge Iván Arango, el artista del mural de Cañaveral. Y esta era la hacienda de la Finca del Paragüitas. Bueno, aquí vivió Luis Arango, el gerente de la tabacalera. Esta era su casa de vivienda. Todo el lote de la Finca del Paragüitas era un proyecto muy grande, fue el que sembró todo lo que conocemos hoy como Jardín Botánico. Y precisamente en la década de los 60 o los 70, se divide por decisión familiar el lote, y es cuando la sede MB funda el Jardín Botánico en el 82. Esta casa queda como una casa de congregación, de tertulia artística. Durante un tiempo funcionó la sede recreacional de la Tabacalera. Su arquitectura es colonial, teniendo unas características de entrada de saguán, corredor, fuente, y los detalles de toda la hacienda. Tenemos un camino en piedra, una fuente de piedra, como también tenemos otras de estas del mismo modelo, y unas lámparas pagodas en el Jardín Botánico, que fueron talladas por el maestro Rosso en la década de los 40 y 50, que es uno de los primeros talladores de piedra de Barichara. Otro de los elementos que también hacen que la casa tenga un elemento particular, es que la misma afición de su dueño, Luis Arango, por los jardines, se construye un kiosco o pagoda estilo japonés. Dentro de los álbumes familiares de la familia Arango, logré tener información de los diferentes viajes que hizo Luis Arango a Japón, donde importó y trajo los modelos y se construyó esa estructura, y actualmente la Casa de la Cultura Piedra del Sol, la recuperó y es uno de los salones de clase de música así al aire abierto. Dentro de los elementos importantes para enlazarlo con las artes de Bucaramanga y el área metropolitana, es que en algún momento se le pregunta al maestro Jorge Iván Arango por su mural de Cañaveral en un vídeo que le hace Pilar Castaño en la década de los 80, y le pregunta al maestro que cuál es su afición por pintar la naturaleza, y él le responde porque nací y crecí en la finca El Paragüitas. Entonces este lugar mágico y encantador se relaciona directamente con el lugar de origen de nuestro maestro Jorge Iván Arango. Música Música Música